Bu tiempo Las ruedas del bus gira en tobán Gira en tobán Gira en tobán La rueda del bus gira en tobán Por toda la ciudad Mi 손 en eras piuse bu 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 Buf bu 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 El monstruo en eras piuse bu 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 Por toda la ciudad La bruja en el bus hace brum 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 La bruja en el bus hace brum 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 por toda la ciudad El gatoñero en el bus hace miau 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 El ratonero en el riz hace ñau, ñau, ñau Por toda la ciudad El vampiro en el riz hace flop, flop, flop Flop, 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 flop El vampiro en el riz hace flop, flop, flop Por toda la ciudad El dedito en el riz hace wah, wah, wah Wah, 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 wah El dedito en el riz hace wah, wah, wah Por toda la ciudad Las ruedas del riz girando van Girando van, girando van Las ruedas del riz girando van Por toda la ciudad ¿Quién se robó del frasco la galleta? Tú dime, ¿quién se robó del frasco la galleta? ¿Quién se robó del frasco la galleta? Panda se robó del frasco la galleta ¿Quién? Yo sí, tú, yo no ¿Y entonces quién? ¿Quién se robó del frasco la galleta? Tú dime, ¿quién se robó del frasco la galleta? ¿Quién se robó del frasco la galleta? ¿Quién se robó del frasco la galleta? Tú dime, ¿quién se robó del frasco la galleta? 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 Tú dime, ¿quién se robó del frasco la galleta? ¿Quién se robó del frasco la galleta? ¿Quién se robó del frasco la galleta? ¿Y yo? Sí, tú, yo no ¿Y entonces quién? Rata ¿Quién se robó del frasco la galleta? Tú dime, ¿quién se robó del frasco la galleta? ¿Quién se robó del frasco la galleta? Rata se robó del frasco la galleta ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú Ok, ok, yo me robé la galleta Yo me robé del frasco la galleta La bela y deliciosa galleta del frasco ¿Tienes hambre? Ajá ¿Compartimos? Ok ¿Quién quiere una galleta? ¡Yo quiero! ¡Yo! ¡Yo! ¡Una galleta, por favor! ¡Aquí tienes! ¡Gracias! ¡Yo quiero galleta! ¡Yo! ¡Gracias! 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 Da sciaman Whenever in theckt Asian Menthen apa y hai ¿Tigna lo que robó? Si Gracias auras la galleta ¿Termin caso Are dla пред amac profits Then Can do ¡Voy a correr! ¡Ay, tiririrín! El gato y el violín La vaca, la luna, saltó Y el perro rió, rió El a ver, la cuchara Y el plato correr ¡Ay, tiririrín! El gato y el violín La vaca, la luna, saltó Y el perro rió y rió El a ver, la cuchara Y el plato correr Y el perro rió Pidamos disculpas con buenos morales Cuando quieres que tu papi te saque a jugar No te olvides de decirle por favor papá Cuando necesitas algo y a alguien tú le pides Dile siempre por favor, así debe ser Digamos por favor, gracias y de nada Y pidamos disculpas con buenos morales Cuando mami te hace algo rico de comer Dile gracias que sabroso que está este postre Decir siempre muchas gracias es lo que hay que hacer Cuando alguien hace algo amable por usted Digamos por favor, gracias y de nada Y pidamos disculpas con buenos morales Cuando haces algo por alguien y se te agradece Responde siempre de nada, pues él lo merece Cuando oyes que alguien te dice gracias a ti Siempre responde de nada, es lo que hay que decir Digamos por favor, gracias y de nada Y pidamos disculpas con buenos morales Si jugando en el parque alguien te atropella Sin dudar pide disculpas, eso es lo correcto Si alguien le derramas leche o vuelcas tu sopa Lo correcto siempre es pedirle disculpas Digamos por favor, gracias y de nada Y pidamos disculpas con buenos morales Yankee Doodle fue al pueblo montando un pony A una bruma en su sombrero, él llamó Macarone Yankee Doodle Doodle Do Yankee Doodle Doodle Do Las niñas y las y son dulces, como el azúcar Yankee Doodle fue al pueblo montando un pony A una bruma en su sombrero, él llamó Macarone Yankee Doodle sigue así, Yankee Doodle Dandy Con la música y el ritmo, ellas te arangalan Yankee Doodle fue al pueblo montando un pony A una bruma en su sombrero, él llamó Macarone Yankee Doodle Doodle Do Yankee Doodle Do Las niñas y las y son dulces, como el azúcar Yankee Doodle Do Yankee Doodle fue al pueblo montando un pony A una bruma en su sombrero, él llamó Macarone Yankee Doodle sigue así, Yankee Doodle Dandy Con la música y el ritmo, ellas te arangalan Yankee Doodle Dandy Sniff, 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 enfermo estoy yo Estornudo sin parar, quiero con mi mamá Me duele la cabeza, la garganta también Yo creo que tengo fiebre, quiero con mi mamá Sniff, 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 enfermo estoy yo Y estornudo sin parar, quiero con mi mamá Mamá mide mi fiebre, me pone un paño frío Me pone la pijama y me mete en la cama Sniff, 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 enfermo estoy yo Y estornudo sin parar, quiero con mi mamá Mamá me da sopita, libros para leer Me trae crema helada, yo amo a mi mamá Sniff, 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 enfermo estoy yo Y estornudo sin parar, quiero con mi mamá Me acaricia la espalda y me canta también Me da un vaso de agua, a mi lado siempre está Sniff, 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 enfermo estoy yo Y estornudo sin parar, quiero con mi mamá Me siento mejor, tanto no me duró Gracias a mi mamá, estoy sano y fuerte ya ¿Dónde estás? No te veo Juguemos al veo veo, juguemos al veo veo Mami juega al veo veo ¿Dónde estás? No te veo El bebé dice te veo Juguemos al veo veo Papi juega al veo veo ¿Dónde estás? No te veo Juguemos al veo veo, hermana dice te veo Juguemos al veo veo Hermano juega al veo veo ¿Dónde estás? No te veo Cachorro ladra te veo Juguemos al veo veo Juguemos al veo veo ¿Dónde estás? No te veo Juguemos al veo veo Juguemos al veo veo Granjero Bob juega al veo veo ¿Dónde estás? No te veo La vaca dice te veo Juguemos al veo veo La granjera Kate juega al veo veo ¿Dónde estás? No te veo Caballo dice te veo Juguemos al veo veo Granjero Bob juega al veo veo ¿Dónde estás? No te veo El gallo dice te veo Juguemos al veo veo Juguemos al veo veo ¿Dónde estás? No te veo Juguemos al veo veo Juguemos al veo veo Doctor Dave juega al veo veo ¿Dónde estás? No te veo La enfermera Jane dice te veo Juguemos al veo veo La maestra juega al veo veo ¿Dónde estás? No te veo El guardia de tránsito dice te veo Juguemos al veo 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 Juguemos al veo veo Juguemos al veo veo Todos jugamos al veo veo Juguemos al veo 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 CC por Antarctica Films Argentina